Ante la negativa del gobierno de atender la solicitud de la oposición nicaragüense para la liberación de los presos políticos, la población se manifestó en distintos puntos del país contra el presidente Daniel Ortega. Familiares de presos políticos y simpatizantes de la oposición en Nicaragua protestaron en las instalaciones del Centro Comercial Galería Santo Domingo, con proclamas a favor de los derechos humanos y el canto del himno nacional nicaragüense. Las manifestaciones también se hicieron presentes frente al Sistema Penitenciario Nacional, también conocido como la prisión de la Modelo. Sin embargo, los participantes en la protesta se retiraron ante la posibilidad de enfrentamientos violentos con la policía. Tras la represión que sufrió la Iglesia Católica en las últimas semanas por prestar sus espacios para protestas pacíficas de familiares de presos políticos, se registraron plantones y la presencia de la Policía Nacional en los alrededores de la Catedral de Managua, donde se celebró la Misa de Nochebuena. En la iglesia de San Miguel Masaya, donde madres de presos políticos iniciaron una huelga de hambre a inicios de noviembre y fueron sitiadas por la policía, el párroco Edwin Román pidió por las personas privadas de la libertad y los exiliados en apoyo al movimiento de oposición por una Navidad sin presos políticos.